En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Forgive Me Father 2, en este caso, en su versión final. Y es un FPS que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Forgive Me Father 2 es un juego desarrollado por Bitey Barrel y publicado por Fulcrum Publishing. En este somos un padre que ha perdido la cordura y está encerrado en un manicomio. A partir de aquí se desarrolla una historia Lovecraftiana que va a poner los límites de nuestra propia cordura. Nuestro personaje empieza en el manicomio y tendrá que recorrer todos aquellos aspectos de su pasado para decidir si se perdona o no. Todo esto en más de 20 escenarios con un apartado gráfico sobresaliente y un montón de armas y animaciones que son tremendamente perfectas. Pero vamos por partes porque el juego tiene muchas cosas. Lo primero que tienes que saber es que a nivel gráfico te encuentras ante un juego en primera persona donde los sprites de los enemigos siempre te miran a ti. Pero estos son planos y eso es una de las primeras cosas que llaman la atención de un apartado gráfico que es simplemente sublime. Los escenarios están llenos de color pero es que además están perfectamente conectados ya sea horizontalmente o verticalmente. Todos los enemigos gozan de gran detalle y evidentemente todas las animaciones de las pistolas y armas que tiene nuestro personaje gozan de una calidad sobresaliente. Si a eso sumamos la ambientación Lovecraftiana se convierte en un juego que gráficamente es perfecto. A nivel jugable, como os digo, tenemos 20 escenarios de los cuales accedemos a través del manicomio y ahí se empiezan a ver las entrañas del personaje. Las referencias que encontramos en el manicomio también las encontramos en los escenarios. Por ejemplo, la línea azul que lleva al comedor son las llaves azules que necesitas para desbloquear ciertas puertas en los escenarios. La línea roja que lleva a la enfermería son las llaves rojas y donde te dan las pastillas es donde consigues las mejoras ya sea del personaje o para conseguir armas nuevas. Este es el simi que utiliza el juego para que no sepamos si realmente estamos encerrados en un manicomio o realmente estamos escapando de un manicomio porque alguna entidad oscura nos ha encerrado allí para torturarnos. Y creo que eso es uno de los puntos más impactantes del juego. Como os digo, jugablemente empezamos con un cuchillo pero iremos avanzando y consiguiendo pistolas, escopetas, ametralladoras, bazookas, lanzaminas e incluso unas armas que son totalmente bizarras o incluso variaciones de las armas principales, en este caso con un montón de tentáculos y cosas raras que crecen alrededor suyo. Como por ejemplo, un gusano que lanza heces por su boca. Como os digo, empezamos con escenarios más lineales y con poca verticalidad pero una vez salimos del manicomio te vas a encontrar con muchos tipos de escenarios, cada uno con su propio colorido y con su propia puesta en escena y evidentemente vas a escalar con unos enemigos que a primeras simplemente te van a atacar físicamente y luego van a usar todo tipo de armas para intentar cazarte. Entre los escenarios más destacados hay un puerto, una catedral, un santuario, una línea enemiga donde caen bombas constantemente en tanto que estamos en guerra y tenemos que ir matando a los enemigos mientras esquivamos las trincheras. Y a partir de aquí, y lo más importante, es que se añade el contenido post early access, donde tenemos los escenarios finales del juego que os tengo que decir son una auténtica bizarrada y además ponen de manifiesto las grandes virtudes del juego. escenarios llenos de secretos, múltiples interruptores, una tremenda verticalidad absoluta y evidentemente unos escenarios totalmente conectados por todos los sitios que a veces incluso puede ser que te pierdas o ya no sepas por qué puerta has entrado o has dejado de salir. Además de todo eso, gozamos de hasta 4 o 5 jefes que nos van a poner las cosas bastante difíciles y que como os digo, tienen un apartado lovecraftiano bastante importante. Como por ejemplo, un papa que tiene tentáculos y que nos pondrá a prueba para demostrar nuestra fe. Como os digo, entre escenario y escenario podéis ir al manicomio y por ejemplo, jugar al béisbol en el jardín con una hacha e intentar pegar pelotas y romper cristaleras, además de ir a ver todas las celdas de los otros enfermos que son las puertas a los escenarios donde te vas a encontrar una ficha donde te dice el tanto por ciento que tienes completado de dicho nivel. Por tanto, si te has dejado secretos o cosas por descubrir, este sistema de puertas es perfecto por si quieres buscar todos los secretos del juego, que ya te digo que no están a la vista. Por tanto, para descubrir los tokens que son necesarios para poder desbloquear todas las armas del juego, así como las mejoras necesarias para el tomo que ahora hablaremos de él, vas a tener que buscar paredes secretas, recovecos secretos y evidentemente mira hasta las partes altas del escenario porque hay secretos en todos lados. Como os digo, con estos tokens podemos conseguir todas las armas principales del juego, pero además hasta 4 variaciones de cada arma. Por ejemplo, empiezas con un revólver que es potente pero lento y lo puedes subgradear a una pistola y luego convertirla a una pistola lombriz, que diríamos es una variación del revólver y tiene pocas balas, pero estas explotan al impactar. A partir de aquí, como os digo, tenemos cuchillos, pistolas, ametralladoras, bazocas, lanzaminas y estas armas especiales que tienen unas recargas de animación brutales. En el otro lado del escritorio tienes las mejoras del personaje que en este caso se asocian con un tomo que obtienes en el primer nivel. Como os digo, el tomo de la oscuridad nos permite llevar hasta 3 mejoras activadas donde estas se aplican con hasta 4 segmentos que se van rellenando una vez cazamos enemigos. Entre las mejoras está mayor cadencia de fuego, mayor potencia de disparo, mayor robo de vida o que incluso la linterna que utilizamos, que por cierto hay que darle cuerda para que funcione, tenga más batería y así no tengamos que estar pendiente de recargarla mientras nos atacan montones y montones de enemigos. En tanto que hay escenarios que son bastante oscuros y sin la linterna no vas a ver nada. Ahora, como gozas de sonido binaural, en todo momento vas a saber por qué parte te vienen los enemigos y hay ciertos puntos que no os voy a desvelar, pero hay unos enemigos que no te esperas para nada y que te van a hacer que te cagues encima. A nivel sonoro estamos ante un juego con un apartado sonoro excelente, con unos textos en español perfectamente traducidos y lo que sí lo único es que viene con voces en inglés, pero estas son perfectas. Además de todo eso, el juego base te puede durar aproximadamente entre 5 y 10 horas, pero si quieres platinarlo al 100%, fácilmente se puede alargar hasta las 20 horas. Si además ponemos conseguir todos los tokens para conseguir las variaciones de las armas y evidentemente una nueva partida plus, que es especialmente interesante porque empezar el juego con las armas tochas es un pasote, hace que la duración del juego escale de manera estrepitosa. Si me preguntas si Forgive Me Father 2 es un juego difícil, te diré que no, porque el juego goza de hasta 5 dificultades totalmente ajustables desde muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil. Por tanto, puedes personalizar la experiencia a tu manera. Además, en los escenarios cada 2x3 hay puntos de control y vas a tener que repetir muchas pequeñas zonas, sobre todo donde te enfrentas a muchos enemigos en ciertas zonas que son claves para poder proseguir en los niveles. Es por eso que en Final Boss Project le damos un 9,5 sobre 10, ya que creemos que hace muchas cosas bien. Primero un apartado gráfico que es simplemente sublime, unas animaciones muy curradas, evidentemente también unos enemigos con mucho detalle, muchas variaciones, muchos secretos y unos escenarios que, como os digo, aparte de tener puertas y recovecos en todas partes, explorar y encontrar las llaves, y encontrar tokens secretos y, evidentemente, cargarte enemigos con armas totalmente bizarras, son los puntos destacados del juego. Más allá de que me hubiera gustado tener algo más de contenido final, si te gustan los FPS y, además, te gustan las historias bizarras, lovecraftianas y, evidentemente, donde se ponen a prueba la moralidad, la fe y la cordura de las personas, Forgive Me Father 2 es uno de los mejores FPS de este 2024 y, te puedo asegurar, no te lo quieres perder. ¡Gracias!